Los hechos que también alteran en el orden público en el municipio de Ocaña son las siguientes imágenes que a continuación vamos a observar y son dos mujeres quienes al parecer son de nacionalidad venezolana y según testigos del hecho son trabajadoras sexuales las cuales protagonizaron una riña callejera en el sector del mercado público. En la esquina del ganadero pues donde algunas mujeres se agredieron mutuamente llegó la unidad policial a tiempo y pudo controlar de pronto la situación a estas femeninas se le impartió una medida de comparendo por la ley 1801.